En el último round me agarra entre mal parado, cansado y lo que tú quieras, me pega un y parece que me voy a caer, me sostengo, pero bien, sin el mayor de los problemas, y entonces me empiezo a mover, me empiezo a mover, me muevo, me muevo, lo abrazo, lo doy vuelta, empiezo a coyotearlo, a darle bola, porque ya había terminado la pelea y según yo, siento que yo había ganado, no tenía problemas, termino la pelea, termino levantando las manos, tú sabes cuándo ganas, dan la decisión y le gano, yo creo que ese sentimiento se lo quedó pensando que él podía más. Que te había podido dar la puntilla en ese tuyo. Sí, que pudo haberle dado más, y puedes ver la pelea, ahí está.